diciembre, enero febrero, marzo casi terminamos abril estamos a 5 meses ¿la podemos sacar a furia? y no bueno, entonces hay que darnos cuenta que esta chica es intocable, no se la puede sacar y Darío dice, pero no ya está, yo lo probé lo intenté una vez intenté, nos juntamos todos solamente quedaste vos solito Darío, porque no te metiste en el tema, pero nos juntamos todos, yo Catalina, 12 monos éramos tratando de ver si entre todos nosotros la sacábamos a furia y no la sacamos, listo yo ya probé, ya intenté yo no la voy a tocar más a furia yo sé que ella está en la final lo que yo voy a intentar hacer a partir de ahora es ir sacando pesos pesados en esta casa, para ver cuánto llego yo, a ver a qué lugar llego yo quinta, sexta, octava pero yo lo que voy a hacer ahora es sacar a participantes fuertes para ver qué lejos llego yo si puedo llegar en una semifinal en una final o algo pero a furia la dejo tranquila yo sé que no la puedo sacar y si son vivos en la casa tendrían que hacer lo mismo que yo Virginia con Darío charla de esto en la mañana donde dice tranquilamente tienen que empezar a sacar por otro lado furia tienen que dejarla sola porque no la van a sacar nunca ellos tienen que saber y tienen que entender que furia tiene un lugar en la final y que no la van a sacar de ahí si no pudimos sacarlos entre todos ya está puede ser que algunas semanas esté más o menos tranquila y que eso la perjudique más o menos pero listo ya está yo con furia tiro la toalla con los otros no yo voy a intentar sacar uno por uno para ver qué lejos llego yo y de esa manera estar qué sé yo en un cuarto puesto en un quinto puesto pero yo no es que juega con furia no dice que juega con furia dice que la va a dejar tranquila de que no la va a votar ni que la va a perseguir ni nada ya tira la toalla con furia es inteligente ya está ya lo probé listo ya nos dimos cuenta y yo creo que si sos piola te diste cuenta que es imposible bueno no 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 imposible para mí no no hay imposibles en un momento en la edición pasada todo el mundo pensaba que Alfa era un candidato a ir a la final por su perfil por esto por lo otro pero no vas a comparar en el sexto no no pero para poneme poneme en HD lo vemos en HD lo vemos en HD ahí está me parece que tuvieron que bajar a uno no me acuerdo ¿con quién estuvo en Placalichia cuando se fue en el no me acuerdo se fue en Versus con Furia obviamente y después hubo otro Versus con Furia que también se fue bueno Cata Cata fue negativo y Cata también escuchame hicimos todos toda la casa hasta el chino los tres bro a ver ¿entendés esta? los tres bro Cata claro todos y todos nosotros que algo sumamos todos se hicieron contra y mirá y está acá y lo mismo con lo de Emma con lo de Emma se plegaron los bro o sea ¿entendés? que ahí quedó ella sola con lo de Emma también quedó ella sola haciendo esfuerzo por Emma contra toda la casa si no pudimos sacarla cuando todos nosotros nos juntamos ¿qué esperanza tenemos para sacarla no sé contra dos fandoms? si con once que eran contra ella no la pudieron sacar esperanza cero al tratar de juntarse cuatro fandoms en una placa ¿no se puede? eso es mirá ahí está ahí te di dos ejemplos recientes no nene para mí es insacable para mí es insacable mirá y la verdad o sea yo dije bueno cuando por la entrada de Cata y todo nos pusimos todos de acuerdo ahí hicimos campaña a full pero a full toda la casa creo menos vos ¿a quién? cuando hicimos campaña contra full ah toda la casa toda incluida Zoe incluido Martín incluido los Bro incluido Federico si 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 yo no hice campaña contra full por eso menos vos toda la casa escúchame y salió listo ya está yo ahí dije listo ya está la mina se lo merece obviamente como uno está jugando si se va una re jugadora decís bueno buenísimo tengo más posibilidades claro pero hay cinco por ahí tengo posibilidades y se van otros fuertes antes Virginia dice que capaz que en el quinto puesto puede quedar ella dice va a tratar de sacar a pesos fuertes si la puede sacar a furia está todo bien mejor pero no ni en pedo tira la toalla no yo contra furia no voy nunca más ya está ya está ya lo probé listo ya nos dimos cuenta y yo creo que si sos piola te diste cuenta que es imposible bueno no 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 imposible para mí no no hay imposibles en un momento en la edición pasada todo el mundo pensaba que alfa era un candidato a ir a la final por su perfil por esto por otro pero no vas a comparar en el sexto no no pero pará a menor escala pero bueno por eso pará el sexto cuando llegó cambió todo el juego cambió pero se mandó tres millones de cagadas bueno vamos a comparar o sea bueno pará pará ella se mandó tres millones de cagadas entendió frenó y ahora tiene un perfil hermoso boludo ahora furia tiene un perfil hermoso si 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 bueno olvídate si ella es viva que es viva nunca más va a entrar en vamos a ver en conflicto en chispazos bueno por eso te digo salvo que se mande la cagada aparte no le podés decir porque bueno ya lo sé gordo eso es lo que yo dije eh domingo esto ella de acá el domingo no es pelotuda en esta no se va igual no sé por qué intuyo que puede haber una sorpresa este domingo quien se va el domingo estará en cuesta en vivo quien se va el domingo furia cotiema china o soy a mi me encantaría que la sorpresa sea que se va el chino me muero de la emoción oh 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 virginia está esperando que se vaya que se vaya el chino que se vaya que se vaya con ella el mismo licha tienen que hinchar porque se vaya ella salvo que se pongan todos en la fase y lo saquen el manual pero que hacen en el juego nada o sea no modifican demasiado entender no están sacando un peso re pesado por lo menos eso es lo que uno tiene idea acá no sabes que carajo está pasando afuera para mi en un juego hay que jugársela y hay que tratar de sacar un peso pesado no ir a la fase mirá 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 virginia mirá la voz mirá la voz acá yo creo que lo mismo la va a bancar a muerte para que Emma no se vaya también entonces le van a meter full que dice virginia cuando toda la casa se le puso en contra a Emma y Emma incluso con toda la casa en contra se quedó ella dice no es porque Emma tenga muchos fans sino porque la gente de furia lo ayuda lo apaña a Emma porque es una contención muy grande para para juliana para furia pero virginia dice vos te pensás que Emma se quedó por el apoyo que tiene la gente de él no una parte sí pero gran apoyo que Emma recibe es gracias a la gente de furia a los furiosos virginia sabe que furia tiene un fandom muy grande atrás y que y que lo van a apoyar a Emma no sé eso es lo que yo creo espero no equivocarme Darío calladito y de hecho el barquito a ver lo que sí como turístico ahí empiezan a hablar de Punta Cana del viaje a donde tiene ganado la experiencia es que tenés montaña enfrente claro sí de esta manera virginia estaba muy polémica esta mañana repetimos la frase de esto yo contra furia no voy nunca más no voy nunca más me quedo en el molde es una persona que considero que no podemos ir contra ella que es insacable de esta casa no se puede sacar más prefiero sacar pesos importantes y después veremos hasta qué lugar llego secta quinta en la final cuarta pero no yo a furia la dejo tranquila continuo